¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva la lucha del pueblo por el río! Para construir un socialismo próspero y sostenible. ¡Viva Bolivia! Hoy vamos a hacer un programa especial, porque las circunstancias así lo ameritan. Vamos a hablar de dos temas que están bastante vinculados por la ofensiva imperial que están sufriendo ambos. Uno de ellos es el caso de Venezuela. Yo acabo de regresar de Caracas, de un encuentro de periodistas. Pero, obviamente, todo estuvo de alguna manera enmarcado en lo que está ocurriendo en Venezuela. Y en el segundo segmento vamos a hablar de la situación en Palestina. Por eso les digo, tiene que ver con ofensivas que se están librando contra pueblos, que están plantando cara al imperialismo y, en el caso de Palestina, también al sionismo. Estuve en Venezuela, Roberto, me sorprendió. Primero, en la información que venimos recibiendo todo este último tiempo de los medios hegemónicos, si la lees, pensás que cuando llegas al aeropuerto de Maiketía, te vas a encontrar con un país militarizado, con incidentes, gente aterrorizada. Bueno, obviamente, incidentes hay, terrorismo hay, pero como en todas partes donde hay un pueblo que resiste, un pueblo que está trabajando para sacarse de encima toda la rémora, todo lo antiguo que queda de la Cuarta República, y además enfrentar al imperialismo norteamericano y a la Unión Europea y al terrorismo mediático, el pueblo sigue viviendo su vida diariamente, trabajando, tratando de generar producción allí donde el gobierno revolucionario ha dado venda suelta para que las comunas, por ejemplo, estén al día en todo lo que sea el desarrollo productivo e incluso construir poder popular a la vez. Bueno, todo eso está funcionando. Están funcionando las misiones, las misiones que tienen que ver como barrio adentro, los centros educacionales, los centros sanitarios, el apoyo de Cuba con miles de médicos cubanos y médicas cubanas allí. Las viviendas se siguen construyendo, un millón y medio de viviendas, en este marco, en este marco de, yo te diría que de agobio permanente, de agresión permanente y de bloqueo, porque eso sí, la guerra económica se sigue desarrollándose, faltan otra vez el desabastecimiento de alimentos, hay desabastecimiento de medicamentos, se genera una situación en algunas zonas cuando faltan medicinas si hay que atender a un niño, una niña o a un anciano. De pronto te enterás que en los barrios del Este, los barrios de la burguesía, sobran medicamentos, sobran alimentos y en los barrios humildes la gente, a pesar de los CLAP, a pesar de todo ese esfuerzo que ha hecho el gobierno con el pueblo como protagonista principal, a veces faltan esos medicamentos o esos alimentos. Sin embargo la gente le pone buena cara, trata de alguna manera de seguir empoderándose y la respuesta fundamental se dio este domingo. Este domingo hubo dos elecciones. Aquí para la prensa, y desde lo que uno lee en la prensa oficial, digamos la prensa mayoritaria, digamos la prensa del sistema, hay una imagen muy clara. Hablan de 7, 8 millones de votos que hubo en las elecciones de los sectores más reaccionarios y unas pocos miles de votaciones, las votaciones ligadas al gobierno. ¿Por qué no explicás el carácter de las votaciones y qué es lo que viste concretamente ese día? Mirá, las votaciones eran así, una era legal y la otra ilegal. La legal era lo que se llama simulacro de cara a la elección para la constituyente, para la asamblea constituyente, toda esta propuesta que ha hecho el gobierno que se va a hacer el 30 de julio. El simulacro consistía en que la gente, el voto en Venezuela, hay que aclararlo, no es obligatorio, por supuesto que el simulacro tampoco es obligatorio, pero la gente que tuviera dudas de cómo votar, de qué manera utilizar las máquinas, porque hay una votación electrónica también, se acercara a los puntos electorales que habilitó el gobierno. Yo he estado en otros momentos en simulacro. Pero esos puntos van a ser los mismos que los que se van a usar en la próxima elección del 30 de julio. Exactamente. Son colegios, son plazas, son lugares, establecimientos, como en todas partes. Por supuesto van a estar custodiados por el ejército que se va a desplegar realmente por la situación en la que se vive y se van a sacar 150.000 hombres de la calle. Este simulacro hubo 8.000 efectivos controlando de que no hubiera violencia. Yo he estado en estos simulacros y realmente la gente va mucho menos a los simulacros que a la elección. Es como el tema de las primarias aquí en Argentina. Mucha gente, a pesar de ser obligatorio, va menos a la primaria que a la elección real. Sin embargo, esta vez realmente sorprendió, y yo creo que sorprendió al oficialismo y a la oposición, la cantidad de gente que quiso demostrar que apoyaba la revolución y salió a la calle. Y se tragó horas y horas de cola porque la verdad que había lugares, puntos de electoral donde había cuadras y cuadras de gente allí sonriendo, gritando, la constituyente va, plebiscito no, plebiscito no. Plebiscito es la otra elección, la que planteó la oposición, la mesa de unidad democrática, la MUD, y que es ilegal porque en la constitución venezolana no se incluye esta idea del plebiscito, no es vinculante, no tiene nada. Ellos ya lo sabían de antemano, pero era el desafío. Y ellos que venían golpeando en la calle violentamente, quemando ciudadanos y ciudadanas, matando gente indiscriminadamente, atacando cuarteles con armamento no liviano, armamento pesado, con bazucas, con francotiradores, ese día fueron carmelitas descalzas, se portaron bien, quisieron demostrar, porque obviamente habían invitado a expresidentes de derecha para que acompañan esa puesta en escena. Allí estaba Pastrana de Colombia, o está el Tuto Quiroga de Bolivia, todos ultraderechistas, que además tuvieron el tupé de posar con los encapuchados, con esos mismos encapuchados que días antes habían quemado gente, y abrazarse con ellos como somos todos hermanos, todos amigos, sin ningún tipo de problema. ¿Qué le hacían? Por supuesto que no tienen ningún tipo de problema, porque ellos son los que están avalando todo eso. Y en ese sentido, allí, ellos también sacaron gente a la calle, pero muchísimo menos que el chavismo. Y además dieron una cifra, 7.100.000, de los cuales 600.000 dicen que son del exterior, donde sí en el exterior hubo mucha, porque hay muchos venezolanos o venezolanas que se están viniendo, generalmente estudiantes, gente de clase media, media alta, que vienen a estudiar en distintos países de América Latina, en Argentina hay muchos, y eso sí, votaron. Votaron contra la tiranía de Maduro, contra la dictadura, etc. Y allá se movió gente, pero en menor cantidad, muchísimo menor cantidad que el chavismo, y muchísimo menor cantidad de las cifras que ellos dieron. Para corroborar si realmente habían votado 7.100.000, uno tendría que referirse a las actas. Bueno, ¿qué hizo la oposición? Quemó las actas. ¿Por qué quemó las actas? Una pira en cada lugar, en cada centro de votación. Por razones de seguridad, dicen ellos. Y en realidad lo que dice el gobierno es, bueno, a ver, ¿qué pruebas hay de que ustedes votaron? Incluso hay unos videos que están circulando, que son muy chistosos, de un hombre que va con una cámara oculta y vota 7 veces. Se va a un distrito, va a otro, va a otro, votaba cualquiera. O iba, o yo, podíamos votar. En algunos lados ni te pedían el DNI, el documento. O sea, fue una parodia, pero ¿qué querían demostrar? ¿Por qué se hace este plebiscito? Porque era fundamental para esto que está pasando ahora, para que el señor Trump diga, billones de venezolanos repudiaron al gobierno de Maduro. Además, está previsto, según tengo entendido, esto tiene una escalada. Totalmente. La elección era un primer paso, teóricamente, sin paz, digamos, sin mucho escándalo, sin los ruidos que suelen hacer para otras circunstancias. Pero eso además supone, según creo, y no sé las fechas exactas cuáles son, la creación de un gobierno paralelo, con el cual se quieren presentar en el espacio internacional. Que la elección era para legitimar justamente el paso que están por dar en estos días. Totalmente. El gobierno paralelo se pone en marcha esta semana y también se pone en marcha, junto con el gobierno paralelo, ya está, por lo menos la inteligencia venezolana ya lo ha detectado, una serie de atentados. O sea, va a haber una ofensiva muy grande esta semana. El chavismo está previsto, está en alerta roja en todos los barrios y en todos los lugares. No entran las provocaciones, pero se prepara para defenderse y también se defiende internacionalmente. Sí, como que hay dos métodos que están usando. En algunos momentos la violencia más brutal, ¿no es cierto? Y en otros mostrarse como pacifista, ¿no? Claro, porque además cuando usan la violencia tienen el amparo, la impunidad, de que los medios hegemónicos de todo el mundo, lo hemos visto acá, Clarín, La Nación, pero en toda América Latina y en el mundo, dicen que la dictadura de Maduro asesinó otro ciudadano venezolano. Y en realidad es al revés. Son ellos los que matan a chavistas, pero la impunidad que les da la prensa en general les permite seguir con esa campaña violenta. Entonces van a atacar por varios lados. Ellos, lo dijo Trump claramente, si Maduro sigue insistiendo en esa idea de la constituyente, tomamos, apretaremos el torniquete y habrá más sanciones económicas. La Unión Europea lo ha planteado también. ¿Qué dice Maduro? ¿Qué dice el pueblo venezolano? ¿Qué dicen las organizaciones sociales? Vamos a llegar al 30 de julio, sea como sea, no van a poder impedir que este pueblo se exprese. Y hay que decirlo también claramente. Venezuela está dividida en dos. Está dividida en dos. Hay una lucha de clases, es un manual de lucha de clases. En un lado la burguesía, en sus barrios, blanquitos, mayamenses, bien de Miami, todas las costumbres, los gestos, las modas. Y del otro lado el pobrerío empoderado. No el pobrerío machacado de la Cuarta República, sino el pobrerío empoderado que va a defender sus conquistas y que a pesar de las críticas que hace a la burocracia, a la corruptela, a esos chavistas que se ponen la boina roja y que no son chavistas, los que están esmedrando, la mayoría del pueblo venezolano que apoya a este gobierno tiene claro, tiene conciencia política de que hay un antes y un después desde lo que ocurrió en la elección del diciembre del 98 cuando irrumpe Hugo Chávez. Y esto se va a defender. Se va a defender y por eso ellos están seguros de llegar al 30 de julio y también están seguros de una cosa, que se lo han planteado al gobierno, se lo han hecho llegar por mil lados, que es si después del 30 de julio no se profundiza la revolución, si no se plantea realmente enfrentar a la burguesía en todos los niveles, no solamente al nivel de seguridad, sino al nivel económico, si no se plantea la idea de nacionalizar el comercio exterior, por ejemplo, que es una de las medidas que habría que hacer si no se plantea además ir a fondo contra esos que están desabasteciendo, que están controlando los productos alimenticios, que desabatecen de medicamentos, o que juegan con la divisa. Yo estuve en noviembre y ahora volví, en noviembre el dólar estaba a 5.000 bolívares, ahora está a 8.000. ¿Te imaginas que no se...? Bueno, 2001, 2001 en Argentina, bueno, no se puede aguantar eso, el gobierno hace aumentos de 80%, de 50% en los salarios mínimos, pero no hay posibilidad de aguantar ese ataque. Ahora, esta escalada que ellos están preparando, que ya está en marcha, digamos, tiene algunos caminos que son más o menos como perspectivas probables. Uno es ahondar en el enfrentamiento interno. Ahora, si se mantiene la solidez de la defensa del gobierno por parte del pueblo, sus organizaciones y las fuerzas militares, evidentemente ese camino es muy difícil que logren avanzar. Otro camino, esto que están preanunciando o amenazando Trump y la Unión Europea, es crear las condiciones para alguna intervención directa. Y el otro camino, habiendo ya constituido ellos lo que llaman un gobierno legal, ¿no es cierto?, legal en su lenguaje y en lo que ellos plantean a partir de este plebiscito que han hecho, la perspectiva de intervención de organismos internacionales. Dentro de eso, ¿cuál crees que es el camino que va a elegir la derecha para dar estas peleas? Yo creo que va a elegir una combinación de varios. O sea, por un lado van a intentar, de aquí al 30, desgastar la moral de la población y ellos hay un objetivo que están persiguiendo de hace mucho y no logran, que es quebrar la unidad de las Fuerzas Armadas. Quebrar ese edificio sólido que se ha construido y que dura desde el 99, que es pueblo y ejército, pueblo y fuerzas armadas. Yo estuve en un acto comaduro el día viernes donde se promovió las nuevas camadas de policías y detectives de inteligencia. Había 3.500 en un estadio que es el Poliedro, era un acto de masas policiales, no se podía filmar, no se podía sacar fotos, pero sí se podía ver. Y ahí nos dimos, la verdad que nos llevamos a la sorpresa los periodistas latinoamericanos que estábamos ahí. Estábamos con Carlos Facio de México, que me decía, es la primera vez que participamos en una ceremonia de estas características. Pero más sorpresa nos llevamos cuando de pronto las tribunas se vinieron abajo al grito de independencia y patria socialista. No eran las comunas, no eran los compañeros de la corriente Bolívar-Samora ni los de la Simón Bolívar, no. No, eran policías y detectives que cuando Maduro dijo este es un cuerpo donde no admitimos traidores, y lo decía por ese, el hombre del helicóptero que capturó un helicóptero y tiró granadas por varios edificios, ahí hubo un taconeo en el piso al grito de somos leales a la revolución, somos leales a la revolución. Yo dije, esto está preparado, acá hay un efecto de producción, estaba con la compañera Patricia Villegas de Telesur y también estaba sorprendida y me dice, no, esta es la bronca que hay por cómo se los ha agredido. Y había 200 policías por lo menos, a uno le faltaba un ojo, a una chica le habían quemado el brazo con una molotov, o sea, estaban las víctimas de una agresión muy particular que en general la vemos al revés, es la policía la que agrede a los manifestantes populares. No, allí la derecha agrede a la policía, trata de perforarla para tratar de quebrar esa unidad que hay de las fuerzas de seguridad, las fuerzas de armada y el pueblo. Por eso te digo, ellos van a elegir la violencia por un lado, pero van a elegir jugar fuerte la carta internacional. Estamos en plena reunión de Mercosur en estos días, en Mendoza puede salir otra vez la idea de la carta democrática como se planteó en la OEA, los gobiernos de derecha van a tratar de seguir atacando y el pueblo chavista nos pide, le pide a Latinoamérica solidaridad. Y esto es algo que tenemos que tenerlo muy en cuenta. Venezuela ha sido muy solidaria con América Latina, con Argentina no, digamos, muchísimo. Y en este momento que Venezuela nos necesita, lo que está pidiendo es solidaridad. Y esta solidaridad hay que expresarla en el repudio a los gobiernos que están atacando a Venezuela en el continente. Así que, bueno, habrá que esperar al 30 de julio. La semana que viene vamos a hacer el esfuerzo para que venga el embajador de la República Bolivariana de Venezuela, ya muy al borde del 30 de julio. Y ojalá, ojalá, como dicen los chavistas, ojalá prive la paz y que pueda haber una idea a mediano o largo plazo de que ese pueblo pueda resurgir en el sentido de no tener que estar cuidándose cuando sale a la calle, de que no te estén rociando con gasolina y quemándote vivo, un vecino que hasta ayer lo saludabas. ¿Qué es lo que ha pasado? Sí, creo que además de la solidaridad hay una necesidad de advertir a la población en general, los sectores políticos, sociales y demás, acerca de lo que está significando este hecho y que se están preparando condiciones para una intervención de organismos internacionales y o extranjera en territorio latinoamericano, que es un salto adelante en los golpes llamados blandos que hemos conocido en nuestros últimos años. Eso es un salto en calidad frente al cual yo creo que hay que advertir a la población, a las fuerzas políticas sobre los riesgos que ello entraña y el camino que empieza a recorrer esta tendencia. Tal cual. Vamos al otro tema, vamos a hacer un corte y seguimos con más resumen latinoamericano.